¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Hace un rato te mostrábamos la complicación que había en la zona del malecón, por gentileza y la amabilidad de Carlos Mayer, que siempre está dispuesto a orindarnos información, nos contó que lo que está ocurriendo en el lugar es que dos fusibles, dos puentes de media, producto del viento reinante, se cortaron. Allí está trabajando la gente de Edes y también la gente del municipio. Esto va a motivar seguramente, si ya no está ocurriendo en este momento, el corte de energía en una zona del barrio de El Bañado. Están tratando de restablecer el servicio lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad. Repito, esto me lo acaba de decir Carlos Mayer, que fueron dos fuentes, dos fusibles de media, en esa zona de Patagones y es lo que ha motivado el problema con la iluminación pública en el malecón y que esto va a tener como consecuencia también el corte del servicio, por lo menos durante algunos minutos, en las casas de algunos vecinos de la zona de El Bañado.